Hola chicos, hoy estaremos hablando de Criteo Sa, Director General de Criteo, Mega Clarken. Código de Criteo, CRTO. Precio de inversión de CRTO es ahora de 27.28 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Criteo. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.